¡Cóllelo, cóllelo, adelante que se muera! ¡Pronto se va a morir! ¡Devuelvelo! ¡En el agua, en el agua, en el agua! ¡Adiós! ¡Adiós! Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de YouTube. ¿Sabéis quién es? Y si no lo sabéis, y si no lo sabéis, soy Max Modipo, la única YouTuber guineana que vais a ver hoy. La top, top, top YouTuber de Guinea Ecuatorial. Y hago contenidos turísticos sobre Guinea Ecuatorial y más países. Ahora mismo estamos en el Trocadero, pero vamos a visitar tres destinos. El primero es Bato y Copo. Va a ser, ya veréis lo que será. El segundo lugar que vamos a visitar y estamos aquí es el Trocadero. Para los que no sabéis dónde está localizado el Trocadero, no me voy a poner a explicar porque ya tengo un vídeo en el canal sobre este lugar. Entonces, miren aquí, arriba, van a ver el enlace. Miren el vídeo para saber un poco más sobre este lugar. Que es un lugar que tenéis que añadir a vuestra lista de destinos para visitar en Guinea Ecuatorial, precisamente la isla de Bioco. Y el tercer lugar es Bilelipa, otro poblado. Estoy con el grupo Potopototour. Miren, han añadido este detalle. Y Potopototour es simplemente un grupo, ya lo explicará el jefe, porque sabéis que no le tengo que sacar el protagonismo. Pero es el mismo grupo con el que fui a URECA de acampada. Para los que no habéis visto este vídeo de URECA, mírenlo aquí en el enlace y me dicen qué tal. Si habéis llegado hasta aquí, si seguís mirando, no se olviden de suscribir, denle like, compartan, comenten, déjenme sus impresiones. Y continuamos con el vídeo. Como dije antes, chicos y chicas, el trocadero fue nuestro segundo destino. Regresemos al primer destino, que es Bato y Copo. Es un poblado localizado en el sur de Bioco. ¿Os parece la playa de Bato y Copo? ¿Creéis que vale la pena visitarlo? A decir verdad, me gustó bastante. Pero, habría preferido visitar otro lugar porque la caminata fue bastante larga. Prácticamente una hora caminando. Y a decir verdad, es que he visto tantas playas ya que correr una hora de caminata para ver una playa ya no es mi fuerte. Pero sí, es una playa bastante bonita y espero que podáis visitarlo. Siempre que queráis visitarlo, debéis ir acompañados de un guía porque no es fácil encontrar esta playa. Aquí había un campo de fútbol que siempre solemos venir para jugar. Jugar equipos tras equipos. Todos los niños, hasta los nietos, los de 5 años también, todos suelen venir aquí. Para venir a festejar todo el día 1, día 2 de enero en cada año. Hola, pues aquí volando el dron. ¿Qué tipo de dron es este? Es un dron mini. De menos de 250 gramos. Sí. Todo tu corazón me está grabando con que te estoy grabando a ti. ¿Me está grabando a mí? ¡Me está grabando a mí! ¡Oh, no! Pues ya está aquí. Dime. Hola, Sandra. Hola. Cuéntanos, ¿qué tal lo estás pasando? Pues estoy muy contenta, muy intrigada sobre todo porque es la primera vez que voy a ver unas cascaras saladas. Y ya quiero verlas. Hemos hecho una parada aquí en el trocadero. La gente se está haciendo sesiones de fotos. Yo he venido en este rincón donde tengo unas listas privilegiadas. Y pues nada, ansiosa. Diría que estoy súper ansiosa de ver las cascaras saladas. Me alegra. Y tú, mira, yo me estoy haciendo una entradía y ya me están grabando. ¡Hola! ¿Qué tal estáis? ¡Hola! Cuéntanos, ¿cómo está siendo tu experiencia en este Potopoto Tour? A decir verdad, mi experiencia. Espera que ponga un poco de yogur. No, hablamos al estilo guineano, ¿vale? Honestamente, muy bien. Necesitaba una escapada así. Es necesario seguir implicando y comentando el turismo en el país. Y yo creo que con las iniciativas que estamos tomando y sobre todo está tomando el líder de Potopoto Tour, lo vamos a hacer posible. Así que si estás mirando esto y eres videoecuatoriano, tienes que comenzar a hacer turismo. Es necesario. Y sí, me está encantando porque está muy bien organizado. Ronnie es un súper organizador. Y sí, ha sido una cosa muy bien organizada. Estamos viviéndolo ya. Y vale la pena. ¿Qué es lo que más te da curiosidad en este Potopoto Tour? Las cascadas saladas, obvio. Las cascadas saladas. Las cascadas saladas. Las cascadas saladas. Quiero ver una cascada salada. Yo nunca la he visto. ¡No! 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 Visitamos una playa que se encuentra en Bioco Sur, entre Luba y Batete. Y a decir verdad, es una playa maravillosa. Me encantó bastante. ¡No! ¡No! ¡No te lo sé! ¡Vamos a dominar! Para siempre, para siempre, ven veo, para siempre, para siempre. No, 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 no. Está vivo, está vivo, está vivo, sí, ha hecho así, como ha hecho así, está vivo, pero está vivo porque cuando lo querías coger se ha escapado. ¡Adiós! ¡En el agua! ¡En el agua! ¡En el agua! ¡Adiós! ¡En el agua! 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 ¡En el poblado Vilelipa. Es un poblado muy pequeño, está localizado en el sur de Villoco, pero es bastante acogedor. Me gustó muchísimo la experiencia y la manera que nos acogieron los pueblerinos. Bueno, a decir verdad, lo único malo de esta experiencia fue el alojamiento. Me llevé un mal sabor de boca y como yo muchos de mis compañeros, porque el lugar no era nada acogedor. No acomodaron el lugar para recibirnos. La habitación estaba bastante húmeda. Los baños no estaban limpios. La atención al cliente se puede mejorar y estoy segura que se va a mejorar. Espero que lo hagan por una guinea mejor. Pero bueno, aparte de eso, todo lo demás bien. La comida estaba bien. Estaba bien. Como os había dicho antes, no pudimos quedarnos a dormir en el complejo turístico Géminis porque no reunía las condiciones perfectas para que una diva como yo pudiese dormir, ¿no? Nos fuimos a un hotel en Gliaba y ahí es donde nos hospedamos hasta el día siguiente. Música Música hola hola buenos días aquí es buenos días es el segundo día de nuestra excursión como os dije ayer íbamos a visitar tres destinos hoy estamos aquí esta mañana para desayunar esperamos que el desayuno esté bien y después del desayuno vamos a dirigirnos a la cascada sigan mirando después del desayuno que a decir verdad no me gustó lo suficiente y no quiero ser pesimista voy a dejar de comentar sobre la comida y el alojamiento que no fueron lo mejor de esta experiencia nos dirigimos a la cascada salada fuimos a la casa del viejo que es el que se encarga de dar la bendición y hacer los ritos para que cualquier turista o cualquier persona que quiera visitar la cascada pueda ir salvo y regresar salvo chicos y chicas seguimos en el bosque lo que hay que hacer para crear contenido de verdad mira cómo nos estamos llenando de mosquitos de hierbas de sudor de todo solo por poner algo ahí en el canal y vosotros sin suscribiros suscríbanse suscríbanse por favor cuenta la leyenda que este río que ven aquí que es un río ya seco se puso seco por una maldición dicen que había una mujer que vivía en el pueblo y amamantaba a los niños sí entonces qué pasa que el pueblo la molestó la señora se enfadó amenazó al pueblo con que iba a desaparecer y que no la volverían a ver el pueblo la pidió se suplicó que se fuera y que no se fuera pero se fue igualmente que se fue por el curso de este río que se fue por el recurso de este río y que dijo al pueblo que le va a maldecir entonces cogió se fue y el río se secó ese mismo día pero la maldición cuál fue que cuando volvió el agua cuando la gente dijo a no dijo que se iba a secar el río pero ya ha vuelto el agua y cuando vinieron para coger agua para beber para lavar y tal era agua salada y el agua salada con el agua salada se puede ni lavar ni beber ni nada entonces hay una leyenda la he contado así rápido y mal pero hay una leyenda en torno a este río entonces 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 no hay base que en este río se secó que se secó y la cascara es salada llegue a ese río se secó que los niños, sube que los niños… se acercó que los niños es costó, sufrir cuar con el agua salada… el agua salada con los niños no comenta al pero el agua salada con las mares saladas el vino pues chicos como habéis visto estamos atravesando un árbol caído y detrás tengo un famoso a mitad de un río de verdad no es nada fácil realmente esperamos que la cascada valga la pena porque y luego no no es fácil satisfacer o mira la niña está en una zona súper peligrosa intentando hacer el vídeo de su vida y adiós yo te admiro en serio en serio yo no saco la cámara chicos estamos a punto de atravesar una zona muy peligrosa vale yo necesito hidratación ha visto qué estilo tengo cuando me quito la camisa como en la tele se siente muy bien en las piernas super pues después de tanto subir y bajar caminar pelear con la selva con un montón de cosas llegamos a las cascadas saladas y no vean lo emocionada que estuve y lo emocionados que estuvieron todos mis colegas la verdad os animo a que visitéis este lugar es maravilloso maravilla este lugar es precioso como yo pero precioso de verdad que como decíamos este lugar donde realmente no podemos gritar no podemos expresar las emociones que tenemos que estamos conteniendo porque es un lugar maravilloso vale la pena llegar aquí son los lugares más escondidos de la isla que todos los aventureros llegan a conocer entonces con este entonces con este tour de valga la redundancia estamos conociendo diferentes rincones escondidos de la isla y nos animamos a todos los que veáis estas cascadas saladas de viva y que vengáis a formar parte de esta gran familia que es Potopototur liderado por Rony Boricó el famoso chicos os voy a decir una cosa hemos sufrido canuta para llegar acá pero madre mía mil no todo 100 mil la verdad es precioso esto que es de mil es prevenido vamos desde ayer hasta hoy nos ha encantado este lugar es un paraíso escondido en bioco me encantó pues después de mucho subir y bajar llegamos sanos y salvos al poblado una vez más y nos pusimos a celebrar tuvimos que regresar a la casa del viejo para reportar que habíamos llegado bien y cuando nos pusimos de camino para coger el autobús Rony se encontró con un montón de fanáticos por si no lo sabéis Rony es uno de los locutores de radio más conocidos de Guinea Guaduria se le escucha en todas partes es un famoso tenéis que buscarme por ahí el famoso Rony Boricó aquí está encantado de conocerte un placer ahí está siempre estoy con el maquinero pero nunca te he visto la cara ahí está ahí está el famoso el padre de mi lelita me informaron que teníamos que ir a ver un último destino en un poblado llamado Kupapa que es el poblado de una de mis mejores primas fuimos a ver las aguas termales que son aguas gaseosas, aguas con gas y saben a Perier, saben a agua con gas ¿cómo sabe? ¿cómo sabe? como a Perier ¿cómo a qué? Perier Perier ¿el agua con gas? gas wow a ver Chocobá esta es un poco de agua termal dice Miguel que sabe como agua con gas que es agua con gas a ver cómo sabe pues sí que sabe como agua con gas eh ¿quieres probar? no no ven a probar ¿haba con gas? ¿sabe como agua con gas? ¿sabe como agua con gas? ¿sabe? ¿haba con gas? uh-huh Perier, natural ¿eh? como el bici catalán ¿en cuál? ah sí, 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 exacto sí sí este es bici catalán aquí tienen al famoso Ronnie Borico la cabeza detrás de este gran tour bueno, Porto Porto Tour es es un proyecto ¿no? de excursiones para explorar diferentes zonas turísticas del país la proyección que tenemos es poder no solamente quedarnos en el país poder algún día pues que esto se extienda ¿no? y que pueda moverse fuera de nuestras fronteras es verdad que para eso necesitamos hacer más camino ¿no? necesitamos llegar a más gente porque esto recordemos que nació como una una iniciativa que en realidad no estaba destinada a convertirse en esto ¿no? estaba presentando mi álbum Porto Porto el álbum en diferentes localidades y y bueno, durante la presentación incluíamos un after party ¿no? que luego nos llevaba a excursiones a diferentes zonas turísticas y hemos pensado oye, ¿por qué no convertirlo en una en un hábito ¿no? de coger anualmente hacer una o dos excursiones pues aquí estamos ¿no? creo que estamos con la segunda excursión que hemos organizado en esta idea ¿no? de materializar un este proyecto bueno la segunda que no tiene nada que ver con con Porto Porto con la presentación del álbum Porto Porto ¿no? y y con esto me despido chicos espero que hayan disfrutado de este blog os quiero muchas gracias por apoyar y hasta la vista hasta la vista hasta la vista hasta la vista y